¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien, les habla Immanuel Martínez. El día de hoy estamos con una persona más digna de destacar, gracias a su trabajo y a la labor que lleva con la sociedad. En esta ocasión nos encontramos con Miguel, es dueño de una panadería ubicada en el barrio de Xoloco, en Tecitlán, Puebla. Platicaremos con él para que nos hable acerca de sus experiencias y vivencias que ha llevado a lo largo de su trayectoria, laburando como panadero. Acompáñenme. Bueno, para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la panadería? Joder, muy buena pregunta. Pues porque es un negocio bueno, un buen trabajo. Pues el primero, cuando empecé, pues yo era puro relajo, nada más por usar un trabajo. Cuando estaba yo hecha maquillas, quería uno de dinero, como tú dices. Pero yo de ahí, pues, van aprendiendo y los mismos golpes de la vida te hacen aprender a querer tu trabajo. O seguir desde el trabajo o irte a otro lugar donde paga muy poco. Bueno, la vida de un panadero es muy pesada. Desde que llegué a trabajar, como ahorita ves, llegamos a limpiar charolas y a preparar lo que es la primera masa del día. Y así lo vamos a llevar a todo el día, entre hacer pan, empezar a limpiar las charolas. Después, fabricar el pan y hasta el último llegar a hornear. Pues aquí la prioridad es siempre serían las charolas. Tener un buen producto y como tú dices, siempre el cliente tiene la mejor opinión. Eres el que te recomienda al mismo para que tengamos el mismo trabajo. Y pues la verdad, yo digo que es la mejor satisfacción ver a un cliente regresar. Porque me gusta nuestro producto y más allá de nuestro trabajo y cómo lo elaboramos. En las últimas veces hemos estado sufriendo una situación difícil para todos. En cuanto a salud, economía, todo esto, ¿cómo te han adaptado al tema de la inteligencia militaria? Los cambios más difíciles de adaptar es que mucha gente no entiende que tienen que traer con su cubrebocas al local. Porque no es por bien de nosotros, sino también de ellos. Porque tú puedes ir a un supermercado o algo, igual si no llevan el cubrebocas, llegan y lavan la fruta, lavan los tragos o lo que sea. Y aquí, si una persona llega infectada o algo, pues el pan no se lava, o sea, va directamente a la boca. Y en ese aspecto hemos batallado un poco con personas, no todas, con unas personas que se molestan de que hay que poner el cubrebocas, de que no quieren medir las medidas sanitarias, vaya, nosotros, aquí en la panadería, pues, este, pues llegamos, como todo, igual, este, trabajamos todo el día con el cubrebocas. Pues, pues, un poco incómodo, la verdad, por el calor, por todo el día estar así, pero se va uno adaptando a todo. ¿Qué es lo que distingue tu trabajo de, pues, a veces, contar respecto de las demás panaderías? Pues, yo, más que nada, me enfoco en lo que es mi panadería, aquí en la panadería esta. Y no andamos viendo o preocupándonos por qué persona tiene otro negocio, qué calidad tiene su pan o algo. Nosotros tenemos un lema y ese lema es que nosotros no tenemos competencia. La competencia es uno mismo, porque si uno llega a fallar o ya no llega a ser la misma calidad del pan, pues, ya, este, pues, la gente se da cuenta y es ahí donde la gente se da uno cuenta y campita uno con ellos mismos. ¿Qué es lo que te ha hecho en llegar a estar? Pues, más que nada, es ser constante en esto, en el trabajo, constante y perseverante. Todo lo que he logrado hasta ahora, me lo dedicaría yo a mí mismo, porque, pues, pues, este, sí, a mí mismo y a todas, y igual a las personas que me han apoyado en este negocio, como aquí los muchachos también que mandan a trabajar y todo eso. Más que nada, es mi familia, lo que, pues, me ha apoyado. Y, pues, en el ámbito, en ese ámbito, en el apoyo moral, pues, ellos. Y en el ámbito de trabajo, pues, aquí los muchachos. Algunas palabras que les voy a dar o que les quiero a dar a las personas que, pues, que siempre, en lugar de que les salido adelante, si quieren quedar estancadas, o dicen, pero, no puedo, y siempre ponen un pretexto para, pues, ponerse al pie de alguna manera, para que no se le hagan. Pues, hay después de cada persona, porque cada quien vive como quiere, ¿no? Por ejemplo, si esas personas pueden tener el apoyo de toda su familia o lo que sea, o de otras personas, y si no la quieren aprovechar, pues, nunca van a salir adelante. Aquí es depende de la persona, y aunque tú lo motives, o le quieras dar mucha motivación personal, o lo que quieras, si no, si no quieres salir adelante, o no quieres regresar, por más que mil oportunidades que tenga, mil oportunidades van a pasar. La panadería es un oficio en el cual puedes expresar sentimientos y emociones, pero Miguel sabe que lo más gratificante de esto es poder reunir a una familia al degustar su pan. Es por eso que decidimos llevarte hasta donde estés, los conocimientos, experiencias y vivencias que tiene alguien que se dedica a la panadería. Yo soy Imanol Martínez, y esto fue Vida Cruda. Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Amor como el que me das